El Ataque a los Titanes, yo no lo había visto hasta hace una semana o dos, o sea, me había visto, miento, os voy a contar mi historia con el Ataque a los Titanes y ahora lo comentamos. Yo no había visto la primera temporada, recién estrenada, me pareció un mierdón absoluto y dije, paso de esto, esto no es para mí, y la dejé. Ahora yo he visto que hay mucha gente que se ha puesto al día y digo, venga, voy a darle otra oportunidad. Y me he metido por el culo la serie en menos de una semana, o sea, entonces, claro, mi adicción con esta serie ha sido tremenda. ¿Por qué? Porque claro, en los vídeos que subo al canal los voy subiendo porque estoy subiendo las reacciones por arco, también lo estoy haciendo por One Piece, y he dado entre arco y arco de One Piece y digo, me veo Shingeki, y lo estoy subiendo por arco, de hecho, vamos, lo iré subiendo poco a poco, porque ahora he empezado con la primera temporada, que me sigo manteniendo que a mí me parece floja. Si tú no conoces nada en el contexto de lo que se viene, a la primera temporada te queda un poco, pues bueno. Luego la segunda pasa un poco igual y en la tercera tú ya estás flotando. En la tercera dices, pues solo soy unos cabrones hijos de puta que me la habéis metido Blas, vaya obra de arte esto. Capítulo que se ha tenido hace poquito, que es una especial de una hora y pico, me parece, sobre la serie. A mí me ha sabido a poco porque vengo de ver en la cuarta parte, o sea, los últimos capítulos de la cuarta temporada, que es de la temporada final, en el que se ha descubierto lo del padre y yo, y yo me he quedado con el culo tan torcido. Le dijo a la hija. Y yo me he quedado tan con el culo torcido que a mí en la especial me ha sabido en plan de, bueno, pues vale, pero ¿esto qué? ¿Qué hacemos con esto? Ahora, no sé quién de vosotros lleva, aparte de Anegui, quién lleva el día sin Geki. Sé que Juanlu ni se le ha acercado. Álvaro, yo no sé tú cómo la llevas. ¿Cómo te lo digo yo? Yo sin Geki no soy la vida del principio, sino que yo terminé el manga al día. En el momento que se terminó, yo lo leí, lo terminé al día. Y tengo que decir que opino lo mismo que opina mi padre a mí, que es la mayor decepción de mi vida. ¡Odio! No, 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 no. Odio con toda mi alma Atacados Titanes. Lo odio. O sea, es la mayor mierda que existe en el universo del manga. Te lo juro por mi vida. No, no, pero al final no. Al final que a mí me parece una puta mierda, también te lo digo, es que a mí me decepcionó muchísimo y me pilló un cabreo. ¿Cómo te puedes decir? Me pilló un cabreo que flipa. Mira, Álvaro, si yo no he visto el final. Yo no he visto el final. Bueno, pues si no es desde el final. Si es que a lo mejor desde la cuarta temporada. Pero si es lo que te quiero decir, pero si eso es lo mejor. Si yo no he visto... Que me coman los huevos a dos manos. Así te lo digo. No lo soporto. O sea, no lo soporto. Me lo he leído entero en plan rollo, a ver si mejora, a ver si mejora, a ver si tal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, tío, me parece... O sea, pero lo explico, ¿vale? A mí Shingeki Nikoji me parecía un historión enorme. Me parecía que tenía posibilidades infinitas, tío. A mí que me meta. A los putos nazis. Espera, espera, espera. Spoiler, spoiler, chavales, spoiler. Me sudo los cojones. No, 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 spoiler. No, 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 el final no, el final no, ni de coña. Ni de coña, no voy a contar ni siquiera de lo de la última película. Vamos, me quedo a lo mejor en la tercera o cuarta temporada. No os preocupéis. Vale, vale, vale. Jamás os destriparía algo, Persona Maravillosa. Aunque habría un favor bastante bueno. No. Pero que sí, bueno, que sí, que lo odio, que ya está. No, no, pero termina, termina que me vas a decir. Que a mí me parece que era una serie que tenía muchas cosas y me han vuelto a meter a los nazis otra vez, tío. Y estoy hasta los cojones, tío. Porque ya me lo han hecho un montón de series. Y me tienen harto. Joder, pero están muy bien metidos, tío. Están muy bien metidos. No, que me da pena, que no están ni metidos ni pollas. Están fatales. Es como, ¿cuál será el secreto? ¡Nazi! ¡Que hay nazis! Yo, ¿qué? ¿Qué cojones? Me cago en mi vida. Pero no es que no hay nazis. Es que hemos visto a los nazis. Es que es lo duro. Es que has visto todo desde el punto de vista de los nazis, tío. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Pero que no, tío. O sea, yo te juro que ahora mismo no hay ser que me mueva en la Tierra para decir, mira, que no, eso sí, respeto a la gente le mola, me parece perfecto porque a un serión la animación es una burrada, la banda sonora es una burrada y a quien le guste es perfecto. Como me venga a mí a decirme, te tiene que gustar, te cojo el machete y te reviento. Bueno, sí, no te tiene que gustar, pero me sorprende. Ana, Guille, por favor, te has podido hablar de esto. Una cosa, he exagerado también mi reacción porque me ha parecido gracioso. Sí, sí, tranquilo. Es clipe y va a salir, no te preocupes. Pero es que me ha encantado porque estaba viendo la reacción diciendo ¡Blasphemia! ¡Blasphemia! Porque todo el mundo desesperado seguramente de mí un plan de yo, ¿no? Está guay, ¿no? Hasta hablamos otro porque yo ya estoy. La verdad es que has defendido más con la de buenos modales. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Por qué no has metido putos nazis? Bueno, a lo mejor sales luego. Es que me he ido con la serie que más me ha jodido en la vida, tío. Te lo juro por mi vida. Cuando habéis dicho, te quedan los titanes, vamos a hablar después. He dicho, la virgen aquí se viene. Mejor, mejor, mejor. Bueno, Ana, Guille, ¿qué opináis del último capítulo? Que al final no lo habéis contado y contadme, venga, a ver. Bueno, yo espero que no termines con la misma opinión que Álvaro, tío. Porque llevan ya tanto tiempo dilatando la serie. Y mira, yo empecé el año pasado porque me la recomendó esta señora. Y me la vi en cuestión de comienza entera. Y, claro, llevo a lo mejor desde octubre del año pasado esperando a que saliera por fin ahora la temporada nueva. Que se suponía que iba a ser una temporada, no iba a ser un capítulo especial. Y, claro, cuando sale el capítulo especial, que tú ves que es una hora. Y yo en plan, bueno, hostia, que bien han hecho el primer capítulo de esta temporada una hora. La semana que viene seguimos. Y resulta que no. Resulta que hasta noviembre, olvídate, ¿sabes? Bueno, y estoy ya un poco en plan, venga. Y se llama, amigo. Ya, se acabó la broma. Se está viniendo a mi barrio. Se está viniendo al barrio del odio. Por otro lado, pero es el mismo barrio. A ver, es que también yo opino que ya la serie promestad. A mí si la serie me lo hubiesen acabado con el final de esta temporada, me hubiese dado igual. Y a mí me da igual como acaba la serie. O sea, hagan lo que hagan, el final no puede dejarme con el culo tan torcido como me lo dejó la cuarta temporada. Es que imposible. Espérate. Es imposible que tenga un giro argumentado tan grande que digas tú. ¿Qué? Es imposible. ¿Qué puede pasar? Que recoja cable. Que Hitler, Titán, recoja cable. Eso es lo único que puede pasar. Me lo veo venir. O sea, me lo veo venir eso. Que se lo carguen. Me la suda. A mí es que me parece, te digo una cosa, me parece hasta un insulto, ¿sabes? Porque los nazis dicen, vamos a los judíos, a lo que sea, los delvianos, en este caso, a ponerlos en un campo de concentración y dicen, vamos a putearles. Pero es que después dicen los nazis, pues los vais a cagar. Y vamos a ser peores genocides que vosotros. Y es como, trunco, ¿qué está pasando aquí? Hombre, pero es que esa es la gracia de la serie, que al final todos son unos putos monstruos. Es que todos son unos cabrones. Y no respeto ninguno por nadie. O sea, todos se odian. Que, por cierto, Juan Luis tiene cara de, si es que los furros, a mí no... No, no, a ver. A mí la serie me la han recomendado montones de veces, montones de veces. Y yo, lo poco que sé, ¿no? Son como monstruos gigantescos ahí de pellejo. Que parece que no tienen pellejo. Pero es que me estáis hablando de un Hitler titán. Eso que es Hitler gigantesco. Es que tienes que verla, Juanlu. Tienes que verla. Porque yo cuando empecé a verla... No, 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 te lo juro, eh. Te lo juro, es increíble. Es increíble. Porque tiene cosas que dices tú. Porque es que en la primera segunda temporada... Hay cosas que tú no entiendes. Que tú dices, esto es una puta mierda. Y te juro que mi pensamiento era, esto es una puta mierda. Esto lo han medido aquí porque son guays. Porque se creen más listos que yo. ¿Qué pasa? Que llega la tercera parte y te dice, sí, soy más listo que tú. Y dices tú, pues sí, lo soy. Y me ha dejado un punto en la boca. Y eso es así. Y es que son muy cabrones. Porque tú ahora ves, cuando tienes toda la información de la serie ya, ves primeros capítulos y ves que está todo muy bien hilado. Y muy bien cerrado. Y dices tú, soy muy cabrones. Lo habéis hecho muy bien. Muy bien. Quizás, creo que el mayor problema que tiene la serie ya, aparte del anime, lo que sea, es los grandes lapsos de tiempo que ha habido entre temporada y temporada. Y lo que se ha hecho esperar en la conclusión de la serie. Creo que ha sido una animalada y que ha jugado totalmente en su contra. Porque yo... Hombre, pero piensa que eso ha sido por mapa, ¿eh? O sea, me refiero... Era mapa el que lo estaba animando ahora. Es que no sé qué movida ha pasado con la animación. Yo no sé qué movida ha pasado. Es muy sencillo. Que había un estudio y luego había otro. Yo no sé qué movida ha habido. Es muy sencillo. Pero Álvaro, creo que lo sabe. Espérate. Ah, lo ha dicho. No, 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 no. Saber. Espera, que vamos con el Aja. ¿Me estáis esperando, no? Sí. Es que creo que... Estamos diciendo algo, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Que nada, que he dicho simplemente que están explotados los demás. Me refiero a que están tardando mucho porque tienen muchos proyectos. No puedo recordar. Pero que sí, que es compleja. Y yo cuando me la volví a ir a ver con Guille el año pasado, que ya me la dejó. Y voy a ver con él para acompañarlo mientras él se la veía. Yo recuerdo que decía, o sea, ya no solo la información, sino detalles, planos, cosas. Que dices, qué cabrón, me joder. Porque es que luego te das cuenta que es todo un continuo foreshadowing y ese que está muy bien. Pero vamos, yo ya, es lo que dices tú, José, pero yo no sé cómo van a terminarla. Espero que no sea una mierda. Que no se marque la típica todo era un sueño o mierda para esa. O sea, odio esos finales muchísimo. Al final es resina, ya lo he dicho. Pero un final happy flower. O sea, qué bueno. Hombre. Es resina. Hombre, ese... Vierte y hace la virgen, chorra. Ese perro viejo llamado Eren tiene que morir. Ese genocidado tiene que fallecer. Y su facto. O sea, no hay muerto. O sea, ¿qué me va a venir? Un girito que diga, no, es que en realidad todo lo he hecho por salvar a mi casa y al rubio, que no hago con el nombre, y a mi amigo. La violencia siempre justifica la razón. Me comen los huevos por debajo. O sea, por las rabadillas. No voy a decir ningún spoiler del final ni nada por el estilo, pero me pareció curioso porque lo vi en la temporada anterior. Que no busquéis esto. Por lo menos yo lo entendí después de haber visto el final, ¿vale? En su tiempo. Y es que el opening, traducido al español, suelta el final. ¿De cuál? ¿De la tercera temporada? ¿O de la cuarta? La anterior, justo esta. No la peli, sino la anterior. Yo me leí la letra y dije, qué hijos de puta que quien se lo haya leído lo entiende perfectamente a lo que se quiere referir. Pero ¿qué opening? ¿A cuál te refieres, Álvaro? El primero de la temporada última que echaron, no la especial. Es que ese opening era el mismo de esta. Bueno, pues el mismo, yo qué sé. Creo. Si es que no me he visto todavía el especial. Es más, me lo empecé el otro día un poquillo y salte el opening, la verdad. Pues ese, creo. No lo busqué. No lo busqué para nada. Creo que tampoco lo vamos a entender. O sea, creo que es una cosa que entenderás cuando te vayas en el contexto. Por mucho que leas últimamente el opening, no lo te va a enterar. No te sabría decir simplemente que una vez, lo típico de que anime FLV, pues, yo qué sé, lo sustituló y me quedé mirando y dije, ¿cómo? Qué hijos de puta. Pero bueno, que ya para concluir, porque ya este clip lo voy a sacar como un clip que se va a llamar debate sin que hay quien no coge un capítulo tal, 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 tal. Para concluir, Álvaro, tú no hablas. Pero... Chicos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cómo pensáis que va a acabar esto? Bueno, Juan Luluro no lo ha visto. No pasa nada. Blah, blah, blah. Juan Lulú, si puedo imaginar un final guapísimo, en plan de... Por favor, por favor, por favor, por favor, un segundo. Juan Lulú, ¿qué final te imaginas tú de la serie sin saber nada de la serie? ¿Qué final? Me imagino. Pues... Era todo un sueño de Novita. Vale. Hostia, ¿sabes qué he pensado en decir eso? Al final era un sueño de Doraemon. Novita está en coma. Novita está en coma, vale, vale. Me está soñando ataque a los titanes. Chicos, vosotros, ¿cuál pensáis? ¿Qué puede ser el final? Yo no sé cómo... Es que no sé, se han metido en un embolado que yo no sé muy bien cómo van a salir para hacer un final que se satisfaga bien a la gente que lleva tanto tiempo. Pero, un final que sé que no van a hacer y que ojalá hicieran, sería que Eren tirara para adelante, tirara para adelante, de todo lo que pudiera y que los cuatro años que quedan de vida se los pasara cargándose gente. Y los de Paradis intentando detenerlo. Al final, en realidad, dice, mira, era una broma. Ahí hay una cámara. O sea, no que te pongan los cuatro años. Yo lo que espero... No sé lo que van a hacer. Es lo que decimos, que es tan complejo todo lo que han liado que yo no sé lo que va a pasar. Pero, vamos, lo que sí espero es que, bueno, por supuesto, Eren que muera ya. Y yo me espero que mueran casi todos, básicamente, intentando detener a Eren. Y ya está. Y que, por favor, sea mi casa la que... Me ha hecho gracia porque me ha puesto un hijo de Marte. Eso es maravilloso. Que muera tu hijo de bestia. ¿Puedes repetir lo último? Después de lo de mi casa. Perdón, perdón. ¿No te has escuchado? No, no, eso, que mi casa mate a Eren. Sí, pero después he dicho otra cosa, que se te ha cortado. No, no, no. Ah, vale. Pues... Te lo juro, Jordan R. Martin, te lo juro. En plan, vamos a matar a todos. Es lo que es. Oye, mío. Yo se lo digo una cosa. Y es que a mí me pasa últimamente una cosa con los mangas. Y es que a mí los finales... Yo ya he llegado a un momento en el que he pensado en que a lo mejor hay algunos finales que son para mí y otros que no. Pero eso para mí ya son perfectos. Mientras los dos creen que es perfecto, para mí es perfecto. Pues... Doraimo. Pues mira, pues sí. Otra cosa que iba a decir. Yo voy a decir simplemente el final. Ya pasamos a la siguiente sección. Una siguiente sección. ¿Qué más secciones quedan ya? La última que he comentado la última de la semana, pero vámonos. Ya está. Ah, venga. Yo me he quedado con un sabor de boca como si hubiera golpeado un bebé, te lo juro. Yo creo, sinceramente, creo que al final Eren va a arrasar con todo lo que pueda. No van a poder pararlo, porque eso es imposible pararlo. Imposible. Y al final lo que va a hacer es que se va a quedar solísimo. Va a todo planearlo. Y la que a lo mejor se lo carga, o que estaría muy guapo, es que la niña esta, de... La puñetera niña, no me acuerdo el nombre. La que consigue que le corten la cabeza, que es una puñetera. Que es que yo no he visto el personaje más odiable en menos cuotos de pantalla. ¿Se le corta la cabeza? Sí, sí. María Antonieta. Yo creo que esa niña va a finalizar una clave o algo, porque es Eren si se hubiese criado fuera de Paradise. Entonces esa niña tendrá que ser de alguna forma leste. Y una cosa que me da mucho coraje, que mucha gente odia a ese personaje cuando simplemente... Y luego alaban a Eren y demás, cuando simplemente una versión de Eren es criado fuera de Paradise. O sea que... Que bueno. De aquí cerramos el debate de Shingeki en Okoyen.